Hola chicos, para mí es un placer saludarlos en este tercer plazo y ya poco a poco se va finalizando lo que es el año escolar. En esta semana número 2 ya estamos estudiando lo que es caída libre, ya pudieron estudiar un poco lo que es la teoría o el funcionario que hicieron. Bien, en esta semana nosotros vamos a trabajar con las partes de ejercicio. Aquí les voy a explicar con un solo ejemplo cada una de las cosas que podían resolver en un solo ejercicio. Entonces, comenzamos. Antes de realizar el ejemplo que tengo acá, es bueno recordar ciertas características de la caída libre. Primeramente que nada, que la caída libre fue estudiada por Galileo hace muchos años. hermanos, también él comprobó que los cuerpos caían en el vacío al mismo tiempo. Pero cuando estaban en el aire, es decir, cuando estaban en el efecto, pues con el aire estos no caen al mismo tiempo. Que es lo que mayormente sucede o muchas veces nosotros escuchamos quien cae primero, si una piedra o una pluma. Pero obviamente que si lo dejamos caer desde aquí del edificio del colegio, entonces la piedra va a caer más rápido porque están en contacto con el aire. Ahora, cuando están en el vacío, estos caen al mismo tiempo. Y hay ciertas cosas que tenemos que recordar de caída libre. Primeramente que nada, que todo cuerpo que se deja caer libremente cae o parte desde el reposo. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que la velocidad inicial es cero. Es por eso acá, en estas ecuaciones, en ninguna, ustedes logran observar velocidad inicial, porque es cero. Lo otro es que aquí conocemos un valor de aceleración constante, el cual coincide con el valor de la gravedad. Ya tiene un valor conocido que fue descubierto hace muchos años y el valor es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ese es el valor de la gravedad aquí en la Tierra. Por supuesto que el valor de gravedad puede cambiar dependiendo del planeta. No todos los planetas tienen el mismo valor de gravedad. Hay planetas que tienen un valor muy alto, hay otros planetas que tienen un valor de gravedad muy bajo. En este caso también una de las cosas que tenemos que recordar es que nada más tenemos tres formulitas, pero dependiendo de lo que estamos buscando, usted puede despejar. Ahora sí comenzamos con este ejemplo. Nos dice, desde una altura de 120 metros se deja caer un cuerpo libremente. Calcular la rapidez al cabo de dos segundos, la rapidez cuando haya descendido 80 metros, tiempo que tarda en llegar al suelo y los metros que ha descendido cuando la rapidez es 40 metros sobre segundos. Y una de las cosas muy importantes en cualquier problema de física es dibujar, ¿ok? Siempre el dibujo nos va a ubicar en lo que queremos calcular o en contexto con el problema. Ahora, si usted de repente no quisiera dibujar, está bien. En este tema se puede entender. Sin embargo, yo voy a dibujar. Vamos a suponer que esa altura es de una torre, ¿ok? Entonces, esto es una torre y me están diciendo que la altura de esa torre, o porque yo le quiero llamar a la altura de una torre, son 120 metros, ¿ok? Entonces, yo sé que esta es la altura total. Ahora, una de las cosas también muy importantes es organizar cada uno de nuestros datos y así ir colocando qué es lo que me están pidiendo para cada inciso en ejercicio. Entonces, dice, para A me están pidiendo la rapidez al cabo de dos segundos. Y cada vez que me están hablando de rapidez, me están dando de velocidad final, ¿ok? Y yo puedo tener varias velocidades finales, no es porque la velocidad final va cambiando, sino que yo puedo calcular una velocidad final en este punto, o en este punto, o en este punto, y cuando llega al suelo. Igualmente con el tiempo. Yo puedo saber cuánto tiempo tenía el objeto que se dejó caer, un móvil o un muerto. Bueno, yo puedo calcular el tiempo que tenía cuando pasó por este punto, o puedo calcular también el tiempo cuando llegó totalmente al suelo. Entonces, son cosas que pueden variar. Y usted lo que tiene que hacer es jugar con estas ecuaciones para encontrar lo que le están pidiendo. Entonces, me dice, para A me pide la rapidez final, es decir, una velocidad final, y anoto el dato que me están dando dentro del inciso, el cual me dice al cabo de dos segundos, es decir, cuando el tiempo son dos segundos. Entonces, aquí me ubica en que yo voy a buscar una ecuación de velocidad final que tenga tiempo. Ahora, para B me dice, la rapidez cuando haya descendido 80 metros. Entonces, me están pidiendo la velocidad final, pero cuando tiene una altura de 80 metros. Es decir, antes de que llegue al suelo, porque sé que la torre mide en total 120 metros. Entonces, me están pidiendo la velocidad que llevaba cuando nada más había descendido 80 metros. Luego, para C me dice, el tiempo que está en llegar al suelo. Por supuesto, que vendría siendo el tiempo total en llegar al suelo. Y si me dicen que el tiempo total en llegar al suelo, quiere decir que la altura son los 120 metros, C, mi torre. Luego me dicen, los metros que ha descendido cuando la rapidez es 40 metros sobre segundo. Entonces, si me están diciendo los metros, me está hablando de altura, que es la otra cosa que se está expresando en metros. Pero que cuando haya descendido, es decir, una rapidez de 40 metros sobre segundo. Cuando llevaba 40 metros sobre segundo ese cuerpo. Ahora, comenzamos a calcular primero con el inciso A. Bien, para A me están pidiendo la velocidad final, pero cuando el tiempo es igual a dos segundos. Y lo que hago es ubicarme en qué ecuación tiene velocidad final y también tenga el tiempo. Y acá me ubico en esta primera ecuación que está justamente acá. Y me dice que la velocidad final es igual a la gravedad por el tiempo. No olvidemos que el valor de la gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, la velocidad final es igual al valor de la gravedad, que ya lo conozco, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y nos va a variar. Multiplicado por el tiempo, que son dos segundos. Tomamos nuestra calculadora científica y sacamos cuenta. Y eso me da 19,6. Fíjense, un segundo se me cancela con un segundo desde aquí al cuadrado. Y me quedaría metros sobre segundos, que vendría siendo la mina de toda velocidad. Luego para B me pide la velocidad final, pero que cuando haya descendido 80 metros. Por lo tanto, ahora me voy a buscar un valor o una ecuación que tenga la velocidad final y que también me incluya el valor de la altura. Y acá tengo una ecuación que dice que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2 por gravedad por altura. Por supuesto que este valor de velocidad final debe quedar solo, no al cuadrado. Así que eliminamos el cuadrado colocando raíz en ambas partes. Entonces, este cuadrado se va con la raíz y me quedaría que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura. Ahora lo que hacemos es sustituir cada uno de nuestros datos. 2 por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por el valor de la altura, que son 80 metros. Sacamos cuenta en nuestra calculadora y eso me da 39,59. No lo redondear, si ustedes no quieren redondear a 39,60, está muy bien. En metros sobre segundos. Y acá ya tenemos el resultado para el inciso B. Y luego para C me piden el tiempo que tarda en llegar al suelo. Por supuesto que si me están pidiendo el tiempo que tarda en llegar al suelo, entonces fue el tiempo con el cual duró ese cuerpo hasta recorrer los 120 metros de altura. En lo que mide en total la torre que yo quise llamar. Si usted le quiere colocar otra figurita que tenga 120 metros, esa es su creatividad. Entonces, si yo voy a regular el tiempo con una altura de 120 metros, entonces me tengo que buscar una ecuación o una formulita, como usted le quiera llamar, que tenga tiempo y que también tenga altura. Y acá, esa no me sirve porque aunque tiene altura, no tiene tiempo. No me sirve la de velocidad final porque tiene tiempo, pero no me está incluyendo la altura. Así que, por lo tanto, nos sirve esta ecuación que está acá y dice que Y en la altura es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Entonces, si yo necesito el tiempo, debemos despejar. Y cada vez que nosotros vamos a despejar de una fracción, comenzamos por el denominador. Este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Y de este lado me queda la gravedad por el tiempo al cuadrado. Luego, pasamos esta gravedad que está multiplicando a dividir. Y me quedaría tiempo al cuadrado. Y por supuesto que para eliminar este cuadrado de acá, lo que hago es colocar raíz cuadrada en ambas partes. Ahora, ordenando un poco, me quedaría 2 por 10 de gravedad es igual al tiempo, pero siempre la incógnita debe quedar del lado izquierdo. Bien, aquí ya tenemos organizada nuestra ecuación y ahora lo último que nos faltaría es sustituir cada uno de nuestros datos para encontrar el valor que se está pidiendo el problema. Entonces, me dice que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la altura, que son 120 metros, entre el valor de la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, si el tiempo es igual, sacamos cuenta en nuestra calculadora, y eso me da 4,95 metros, se va con metros, la raíz me cancela también al cuadrado de ese segundo y solamente me quedaría el segundo. Y aquí ya tenemos el resultado del inciso C. Luego, para D, me están pidiendo los metros que han descendido cuando la rapidez es 40 metros sobre segundos. Entonces, me están pidiendo la altura, pero cuando tiene una velocidad de 40 metros sobre segundos. Entonces, voy a perdurar la altura, pero debo buscarme una ecuación que también tenga velocidad final. Entonces, aunque aquí yo puedo buscar la altura, veo que no es una ecuación que me está tomando en cuenta la velocidad final, que son a los 40 metros sobre segundos. Por supuesto que si usted la quisiera usar para comprobar si el resultado es totalmente cierto, lo podría usar porque ya tiene el valor del tiempo total en que llegó al suelo. Ahora, aquí, entonces, seguimos buscando de una ecuación que tenga altura y velocidad final. Y aquí puedo observar que tengo velocidad final al cuadrado es igual a 2 por gravedad por altura. Como yo necesito la altura, entonces comenzamos a despejar, pero vamos a despejar directamente. Estos dos que están aquí con la Y están multiplicando y los pasamos a dividir. Y de este lado me quedaría la altura. Ordenando un poco, me queda que Y es igual a la velocidad final al cuadrado entre 2 por gravedad. Ahora comenzamos a sustituir los datos. Bien, ahora que hemos ordenado un poco, ahora sí comenzamos a sustituir cada uno de nuestros datos. Y me dicen que la velocidad final está al cuadrado, que sería 40 metros sobre segundos al cuadrado. Entre 2 multiplicado por la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces me quedaría que la Y es igual. Sacamos cuenta de nuestro calculador. Y eso me da 81,63 metros. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Espero que sea de gran ayuda para que puedan realizar cada uno de los ejercicios evaluados. Les deseo muchísimos éxitos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias.